Todas estas cosas quiero comentarlas porque son problemas que a veces quienes no saben técnicamente cómo funciona cometen errores. Es muy común hoy en día que quienes se les agota la batería se la saquen o sencillamente la dejen pero la batería no cumple función alguna. Cuando el CDI es alimentado a batería y la batería no está en la moto o no está cumpliendo su función probablemente se termine quemando. ¿Por qué? Porque el regulador cada vez que tiene que recortar esta cresta tiene que medir el voltaje. Y por más rápido que sea siempre si nosotros miramos en el osciloscopio vamos a ver que hay como un pequeño piquito que salta de acá antes de lograr regular. Entonces son voltajes que pueden llegar a más de 20 a 25 volt y eso tarde o temprano termina quemando el CDI. Por eso aquellas motos que tienen CDI alimentado a batería deben de llevar la batería aunque la batería esté pobre que no dé para el arranque eléctrico pero por lo menos que haga destabilizador del voltaje. Y ustedes se ven estos reguladores que yo les explicaba que hay que vienen últimamente en algunas motos chinas en donde la luz energiza directamente del mismo regulador es una corriente también polarizada. En 12 volts pero es algo punzante muy poco pero es entonces a esas motos les podemos poner led aunque a veces a muy pocas vueltas vamos a ver que el parpadea un poco pero le estamos dando una corriente adecuada. Ahora se puede corregir eso bueno últimamente algunos reguladores traen un condensador un capacitor para que él se cargue y entonces trata de disminuir esto al mínimo aunque siempre les queda con el capacitor que traen les voy a mostrar un regulador con ese capacitor. Acá tenemos un regulador y acá vemos que tiene por fuera de él algunos los tienen más acá bueno pero lo tienen en el cable aunque últimamente también he encontrado algunos que van adentro. Que ya bueno están encontrándole la vuelta para ponerlo dentro de eso con eso hacen más continua digamos cuatro tiempos a inyección que tienen una ecu alimentada por 12 volts y no tienen batería exactamente. Pero que es lo que pasa tienen puesto del positivo este es el símbolo de un capacitor un capacitor de 10.000 microfaradios es un capacitor grande de 10.000 microfaradios y entonces con ese capacitor grande si logran estabilizar la corriente como para que desaparezcan estos estos pequeños rizos de corriente. Que terminan por destruir la parte electrónica bueno así que eso era.